El Centro Regional de Tuberculosis de Reynosa está a la espera de una donación de 58 mil dólares por parte del Club Rotario Americano para la adquisición de un aparato de alta tecnología en Rayos X. Así lo informó el representante de los clubes rotarios, Juenceslao García Sinfuegos. Que ellos revisen todo lo que aquí está pasando y lo que estamos viviendo. Es que hay todavía por ahí disponibles cerca de 58 mil dólares que queremos usarlos para comprar un nuevo aparato de Rayos X digital. El equipo con el que se cuenta actualmente no es el adecuado para esta nueva vida técnica o profesional y vamos a poder atender con ese equipo muchos más pacientes y detectar más rápidamente. Indicó que para ello se recibió la visita anual de supervisión de la Fundación Rotaria Americana en Austin, Texas a fin de verificar que los recursos destinados se están invirtiendo en lo acordado. Primero ellos tienen que estar convencidos de que lo que se hizo era lo que habíamos comentado. Segundo se tiene que llenar ese reporte y si ese reporte es positivo ante la Fundación Rotaria y ellos así lo autorizan entonces podemos disponer todavía de ese recurso. Señaló que los clubes rotarios aportaron 300 mil dólares para apoyar al Centro Regional de Tuberculosis con la finalidad de servir a la comunidad y tratar de erradicar esta enfermedad. Con imágenes e información reportó para La Voz, Paola Almaraz.